1, 2, 3, 5, 6, 7, 5, 6, 7 me fui, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 5, 6, 7, cadera, 2, 3, 5, 6, 7, 1 ¿Sale? ¿Sale o no? Vamos lento, vamos un poquito más lento Básico y 1, 2, 3, 5, 6, 7, básico, 1, 2, 3, nos fuimos